¡Muy buenos días, queridos hermanos! ¡Feliz Jueves Santo! La palabra de Ana Núñez dice así. Te agradezco, Señor, por un nuevo día de vida que nos regalas. Gracias por mi salud y la de los míos, mis seres queridos todos. En tus manos dejo mis deseos, mis luchas, mis esperanzas y mis necesidades. Cuídame y acompáñame a mí, a mis familias y a todas mis amistades. Gracias, te damos, Señor, cada día por permitirnos despertarnos. Protéguenos siempre. Ustedes tengan un feliz Viernes Santo. Mediten, hagan las cosas con cordura. No hay que volverse loco. Así es que ahí nos vemos. Vayan con Dios. Bendiciones.